La jerarca de Mideplan se encuentra de visita en la región Brunca. Este viernes sostuvo varias reuniones con representantes de instituciones de la zona. Como Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica expusimos los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, hicimos una presentación de las diferentes intervenciones públicas para esta región, pudimos desagregar tanto las metas nacionales como las metas sectoriales y los diferentes planes, programas y proyectos que están contenidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de la gira estuvo una reunión con los representantes de las municipalidades de la zona sur de nuestro país. Alcaldes de Pérez Celedón, de Osa, de Cotobrus y también con el señor alcalde de Buenos Aires, con quienes pudimos intercambiar diferentes oportunidades de trabajo colaborativo que tenemos como Ministerio con las municipalidades de la región. Siempre he estado convencida de que el trabajo en equipo es la ruta correcta, así que terminamos esta jornada muy contentos con esta articulación con los gobiernos locales, que esperamos generar resultados importantes para la región Brunca. La ministra espera continuar trabajando de cerca con las municipalidades e instituciones del sur.